Anuncian la desaparición de una joven de unos 17 años aproximadamente, en horas de la tarde, a la vuelta del colegio. Su familia la busca desesperadamente. Si alguien tiene información, contactarse con los sistemas de seguridad o al 03873. Recuerdo ese 21 de marzo, el otoño tan esperado, mi estación favorita del año. Recuerdo que días antes con mi amigo fuimos a la confitería. Recuerdo lo mucho que me reía. Con él el tiempo se detenía. Pero se hizo tarde y al día siguiente tenía clases. Recuerdo que llevaba una remera blanca, ajustada, manga larga. Y unos jeans holgados que tanto amaba. Recuerdo que de vez en cuando a mi alrededor miraba. Y ahí estaban. Esos lobos que me acechaban. Desde la oscuridad me miraban como si quisieran, como si quisieran arrancar parte de mi alma. Mientras caminaba, ahí estaban. Me miraban. El camino cada vez se hacía más largo y ellos cada vez más se acercaban. Solo espero que, si algún día algo malo me pasa, quiero estar acompañada para que no digan que yo me lo buscaba. Solo espero estar con ropa holgada y desmaquillada para que no digan que con mi ropa provocaba. Solo espero que, si algún día algo malo me pasa, quiero ser la última si nadie más sale lastimada. No recuerdo bien ese día. Sé que hacía frío. El otoño ya se había ido. Mi último recuerdo fue cuando corría por mi vida. Él, él desde lejos me seguía. Escuchaba sus pasos, pero aún así no lo veía. Mi corazón como loco latía. Mi respiración en mi garganta ardía. Mientras corría, mientras corría me agarró desprevenida. Y por un momento ya no sentía. En una habitación presa me tenía. Busqué y busqué, pero no encontré la salida. Mamá. Mamá, no les creas lo que digan. Yo no me fui con un desconocido. Tampoco creas que sin despedirme me irían. Mamá. Solo busca que por mí haga justicia. Mamá. Último momento. El cuerpo de una joven fue encontrado en la jornada de hoy. Aún no se conoce su identidad ni su edad. Algunos testimonios dan cuenta que una joven con vestimenta sugerente fue vista en la madrugada a bordo de un vehículo con desconocidos. Además, nos informan que los captores fueron identificados y la policía actúa en estos momentos. Solo espero que esta pesadilla no se vuelva realidad. Que el único miedo que tengamos en la calle sea no tropezar con algún bache y no que para siempre nos callen. Hoy con lágrimas en los ojos recordamos a los que ya no están y luchamos para que no le pase a alguien más. Madre, hermano y amiga, hoy gritamos unidas, nos queremos vivas. Gracias. 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 Gracias.